Cruzando Cerro y Arroyos He venido para verte Palabra de honor es que sí Traigo mi ropa bocada Porque hoy es un ojo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Dirían y corres por ti Por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que aceptó Y así seré más feliz Pudieran saludo Para el señor Víctor Soto Puro culiacano ya Bueno ya me decidió Mañana a la misma hora Volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que aceptó Y así seré más feliz